... Bueno, nos metemos ya en un nuevo segmento de Dinámica Informativa que tiene Canal 35.1, en forma simultánea también con la FM 93.13 y estamos con visitas en el piso, está aquí con nosotros como ustedes ven, Sonia Recavarren, que es precandidata por el Frente Todos a Intendente en el Departamento de Causete. Sonia, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Omar, y buenas noches a todos los televidentes. Bueno, imagino que un gran desafío por el departamento es una gran ciudad, Causete, ¿no? Es una gran ciudad, la mejor ciudad, ¿no? Por supuesto. Como todo caucetero. Seguramente. Sí, es un desafío también como mujer estar en este lugar como precandidata a intendente, ¿no? Con muchas ganas de pasar estas internas, ¿no? Que se nos dio esta posibilidad también, que es muy importante. Sí, claro. Es muy importante. Estamos participando tres listas dentro del Frente Todos y, bueno, esto nos lleva a trabajar muy duro en el departamento, a no pelearnos, ¿no? Claro. Sino a trabajar. Salimos todos los días a caminar, a conversar con la gente y la verdad es que nos está yendo muy bien. Bueno, yo digo siempre que esto de cuando hay muchos aspirantes, cuando hay muchos candidatos, al final el que termina imponiéndose es como que tiene más fuerza, ¿no? Como que lo estimula más porque, bueno, quiero porque realmente he sido elegido por la mayoría y, bueno, genero confianza en lo que estoy proponiendo. Y lo importante es a esto que se tienen que sumar los que pierdan. Si me toca perder, me tengo que sumar al equipo porque, bueno, pertenezco a un partido político, a una fuerza política y tenemos que sumarnos. Si se me toca ganar, mis compañeros tendrán que sumarse a este equipo. Seguro, seguro. Bueno, va a tener que enfrentar a Romina Rosas, que es otro de los plecandidatos, y a un histórico de la política de Causete como es Emilio Mendoza. Así es, estamos frente a estas otras dos listas. El desafío de enfrentarse a otra mujer y a un hombre con mucha trayectoria. Con quien comencé a trabajar políticamente. Así con Emilio. Sí, sí, después tuvimos nuestras diferencias, como ocurre dentro del ámbito de la política, y bueno, estoy trabajando ahora enfrente de él. Claro. Pero no estamos peleados, por supuesto. No, yo me pregunto, ¿cómo es la relación con ambos contingentes? Bueno, hemos tenido dos reuniones, justamente ya como precandidatos, porque había que conversar, nosotros no nos tenemos que pelear, tenemos que llegar justamente al consenso, porque en algún momento vamos a trabajar juntos, ¿no? Eso es lo que nos pidió el gobernador, que es nuestro líder y conductor, y nosotros lo vamos a hacer. Hoy, por supuesto, es una posibilidad histórica que nos han dado, porque antes en Causete se designaba a los candidatos a dedo. Hoy no ha sido así, entonces nos han dado la posibilidad, el gobernador nos ha dado esta posibilidad que es histórica. Y nosotros nos vamos a poner a consideración del electorado. ¿Qué estamos haciendo? Conversando con los vecinos, llevando nuestra propuesta. No vamos a hablar mal de nadie, ni de quien está actualmente en la intendencia, porque fue elegido justamente por los cauceteros. Ellos sabrán elegir en las urnas y saber de darle el ok o no, en continuidad del gobierno, si están de acuerdo o no con la política actual. Nosotros presentamos nuestras propuestas y escuchamos sobre todo al vecino. ¿Y en qué se diferencia esa propuesta suya de la propuesta de Emilio Mendoza, la diferencia de Romina Rosas? Yo creo que las propuestas son muy parecidas, porque tienen que ver con la realidad de Causete, ¿no? Sino quizás en la forma en que uno lo baja a los cauceteros, en la forma en que uno conversa con ellos. Yo he realizado un trabajo social dentro de estos últimos años. He sido en la gestión anterior con el intendente Juan Lizondo, la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Causete. Eso me ha llevado a estar mucho al lado de la gente y a estar con las personas y los vecinos de Causete. Hoy estoy de director en la residencia Eva Perón y continúo con mi trabajo social, pero trabajo más que nada en Rivadavia y en Chimbas, ¿no es cierto? Paso muy pocas horas en Causete. La residencia Eva Perón, que hay que decir, comúnmente se conoce como el hogar de ancianos. El ex hogar de ancianos, exactamente. Entonces, esto me ha llevado a tener estos años de no tener un contacto directo con el vecino. Entonces, es muy importante para mí la visita porque recordar actividades que hemos realizado durante mi gestión como secretaria social, el reencontrarme con muchos vecinos es importante y espero que me den los tiempos para llegar a todos los barrios de Causete. Bueno, ¿y qué es lo que propone? ¿Qué es lo que le propone a la gente cuando va, cuando habla, cuando conversa, conociendo esta realidad de la que usted habla? Bien, hoy el problema más grave en Causete y que nosotros no podemos hacer oídos sordos es cloacas. Se están construyendo, han habido algunos inconvenientes en esta obra tan importante que es un problema histórico, o sea, no es nuestro, no es del gobernador, pero la solución se está dando y bueno, pedimos sobre todo en esto la participación. Yo como precandidata a intendente les ofrezco a los cauceteros de estar permanentemente porque esto no es simplemente una obra y no es solo del gobierno provincial. En esto nos tenemos que realmente defender a los cauceteros y solucionar porque esto hace más, no solo hace al problema, como te decía, de la construcción, sino hace también a un problema de salud que nosotros como municipio no podemos estar ajenos, sino que tenemos que trabajar en forma conjunta con OCE, con el gobierno provincial, estar gestionando y al lado del cauceter. Hace unos días salió un comunicado diciendo justamente que el municipio no se hacía a cargo de todos los problemas que estaba ocasionando la obra y bueno, y de distintos inconvenientes. Bueno, en esto estoy totalmente en desacuerdo. Porque el municipio debe, debe estar presente. Bueno, esto es uno de los temas que nosotros proponemos. Después otra problemática en Caucete es viviendas. Tenemos importante cantidad de viviendas ranchos, dos grandes asentamientos y otros más pequeños, pero en fin, están viviendo en viviendas ranchos. Además de esto, nuestro proyecto va mucho más allá. Tenemos una deficiencia en viviendas en personas que están alquilando en este momento o que viven con sus familias. La verdad es que uno va a un barrio como el Felipe Cobas y dice, bueno, en este barrio hay 600 viviendas y en realidad tenemos mucho más porque han construido sus hijos, sus nietos. O sea, hay viviendas que tienen dos más en sus fondos. Claro, claro. Entonces realmente es otra problemática de Caucete. Esto ya lo estamos conversando con el gobernador y tenemos un proyecto muy importante de viviendas. Bueno, ya hemos mencionado ahí temaclovacas, viviendas. Bueno, salud es otra cuestión que preocupa mucho al Caucetero. Tiene que ver con el funcionamiento del Hospital César Aguilar. Es un hospital regional. Nosotros realmente somos centro regional de lo que es 25 de Mayo, Valle Fértil, 9 de Julio, San Martín, porque todas estas personas acuden al hospital. Y hoy el problema es la cantidad de médicos. Y esto también como municipio no podemos estar ajeno. Tenemos que trabajar en forma conjunta con el Ministerio de Salud y con el gobierno provincial. Todo es cuestión de gestión y hay que trabajar en forma conjunta con el gobernador. Bueno, todas las cuestiones que me ha mencionado tienen que ver con la cuestión urbana, digamos, lo que está en capitán en el casco urbano. Pero Caucete tiene una gran extensión y muchos lugares, palajes, digamos, tenemos la zona rural que está totalmente olvidada en este momento. Es doloroso, pero es así. Y en ellos, cuestiones que tienen que ver con el municipio, con estado de calles, con iluminación, por supuesto que hay muchas viviendas ranchos también en la zona rural, pero está reflejado el problema de salud también. La deficiencia o cómo trabajan los puestos sanitarios. Estas personas a veces no pueden trasladarse hacia el Hospital Central o al Hospital César Aguilar. Asisten a los puestos sanitarios. Y bueno, también el municipio tiene que estar presente en las gestiones que tienen que ver en el funcionamiento de los puestos sanitarios. Claro, claro. Bueno, Caucete, decíamos, es una ciudad grande, es una ciudad importante, es una ciudad bonita, moderna. Es muy importante. Es muy importante, sí. Y tiene que ser realmente y funcionar como centro regional. Claro. Digo, pero eso además también exige que se vaya caminando acorde a los tiempos, ¿no? Con avances en, por ejemplo, no sé, incorporación de la iluminación LED, todo ese tipo de cosas. Por supuesto, nosotros tenemos proyectado y hace también a la seguridad. Claro. Porque otro problema es la inseguridad, ¿no es cierto? La iluminación de todos los espacios verdes, nosotros estamos proponiendo porque las plazas están totalmente abandonadas. Y bueno, nosotros hablamos de que queremos brindarles a nuestros niños, a nuestros jóvenes, lugares donde puedan recrearse, pero también que sean lugares donde los adultos mayores y las familias puedan estar y estar bien. Y la verdad es que hoy están totalmente oscuras las plazas. Nosotros proponemos también un sistema de cámaras de seguridad en todos los barrios que sea monitoreado en forma permanente. ¿Qué cantidad de electores más o menos están en condiciones de votar en CAUSETE? 30.000 más o menos, 28.000. Es un número importante. Bueno, habrá que una vez dirimido quién es el que va a ser candidato definitivamente. El que pase este paso, ¿no? Que la verdad es que ya faltan tan pocos días que nos ponemos nerviosos. La verdad, ¿no? Bueno, es importante, digo, que lo conozca a todo esto. Están caminando, están hablando con la gente, ¿no? En este momento estamos, bueno, desde hace varios días ya recorriendo los distintos barrios, conversando con los vecinos y sobre todo poniéndole el oído porque todos estos proyectos surgen de la necesidad de la población de CAUSETE. Así es que es muy importante el escuchar. Ellos piden también de que los políticos no vayamos solamente al tiempo de campaña. Por ahí nos ha costado porque, bueno, anteriormente se ha ido solo en época de campaña y después no se ha vuelto más. Esto ha ocurrido en la última elección y, bueno, tampoco nosotros vamos a hablar mal de quién está a cargo o quién ganó anteriormente, sino que vamos a presentar nuestra propuesta y a veces cuesta que crean o cuesta también que te escuchen. Claro, claro. Sí, no digo hablar mal, pero bueno, una de las críticas que esto es, lo dice la gente, es popular, el descontento por ahí muchas veces con la actual gestión por integrantes de la familia que están, en caso de ser intendente, usted decía voy a convocar al resto, que se unan, ¿no? Al resto de las listas y hacer algo más amplio, más plural, ¿no? Y para eso, sí, por supuesto que vamos a convocar a todos y hay que tener en cuenta y dar a conocer antes de la elección final, ¿no es cierto? Estoy hablando de después de las PASO, cuando ya esté la lista de quién va a ser el candidato o la candidata por el Frente de Todos, presentar su equipo de gobierno. Entonces, con eso ya estamos mostrando y eso es transparencia y hace también a la honestidad, ¿no es cierto? Mostrar antes quiénes van a ocupar los cargos del Ejecutivo y con eso directamente nada de familia. Claro, es decir que el votante ya va a conocer no solamente a quien encabeza que va a ser intendente, sino ya prácticamente el resto del equipo. Por supuesto, y apoyar de esta forma, claro, no decir después, hay qué sorpresa que nombraron a todos los familiares. Claro, está bien. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero digo, es importante el tiempo también de ustedes. Usted me decía, ya no queda demasiado tiempo porque ya estamos sobre la fecha, ¿no? Estamos sobre la fecha. ¿En qué se hace más hincapié ahora cuando ya quedan los últimos días? Y nosotros intensificamos las caminatas. Hoy, por ejemplo, aprovechamos que estaba fresco y la siesta. Fuimos a despertar a algunos vecinos del barrio Maralles, del Justo Castro 3. Intensificamos eso, las reuniones, reuniones con distintas instituciones que hemos estado teniendo porque la verdad es que nos solicitan, nos piden, porque nosotros a veces decimos, bueno, no, vamos a hacer las caminatas o un gran acto y nos está resultando el tema de reunirnos con instituciones, con iglesias, con iglesias evangélicas, con grupos de amigos, de vecinos. Y bueno, en esto nos están escuchando, nos están recepcionando y nosotros escuchándolos a ellos. Bueno, y con el gobernador, imagino, habrán habido miles de reuniones como para ir congeniando y buscando puntos en común y sirvan para la gestión. Por supuesto, soy del mismo equipo del gobernador, trabajo hace más de tres años con él y, bueno, toda la problemática que ya la he dado a conocer, se la estamos dando a conocer a él directamente, ya viendo cuáles van a ser las soluciones. Bueno, el visto bueno de él ya está. Está, claro, por supuesto. Bueno, es uno de los departamentos que tiene varias listas, como hay otros también, pero que tiene esta particularidad también de que hay mujeres encabezándolas y esto es positivo. Es importante, es positivo, porque esto tampoco es que sea un gobierno de mujeres. No, esto es un gobierno que se realiza en equipo, hombres como mujeres, juntos y a la par. Perfecto. Bueno, muy bien, tenemos que ir ya a un corte. Están las puertas abiertas del canal para cuando lo requieran. Muy bien. Y, bueno, ojalá la tengamos ya como candidata ya para las elecciones generales. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ahí está entonces Sonia Recavarle, precandidata a intendente por el Frente Todos en el Departamento de Causete. La hemos tenido aquí para que, bueno, vayan conociendo, porque también llegamos a Causete, tenemos mucha audiencia allí, vayan conociendo las propuestas de esta candidata, o precandidata en este caso, para los próximos pasos. Tenemos que ir a una pausa. Después de los anuncios hay mucha más información. Vamos a ir con la música, como lo hacemos siempre, presentándoles lo nuevo en materia musical, lo novedoso que hay. En este caso, la música de Sofía Reyes, esta mexicana que nos va a dejar esto que se llama RIP, para que lo disfruten, para que lo vayan conociendo. Y después de la pausa estamos con más.